sin más preámbulo quiero presentarles a nuestro invitado especial de esta noche él es cristian araya hernández cristian es administrador de recursos humanos cuenta con una especialidad en motivación y liderazgo del instituto tecnológico de costa rica y una maestría en psicología organizacional e industrial además de una certificación como capacitador y el servicio al cliente actualmente es estudiante de locución y animación para radio y televisión cuentan con más de 23 años de experiencia laboral en áreas operativas servicio al cliente recursos humanos y supervisión ha sido gerente de proyectos con más de 80 personas a cargo además cuenta con amplia trayectoria en capacitación y desarrollo de talento humano con más de 1500 personas capacitadas actualmente labora como jefe de personal en recursos humanos el líder comunitario brinda asesorías capacitaciones y charlas entre otros servicios el fundador de capacitados costa rica empresa de capacitación y desarrollo con ustedes cristian araya hernández muy buenas noches cristian qué gusto que nos acompañe esta noche buenas noches eugenio de verdad el gusto es mío muchas gracias por el espacio que me permiten y bueno aquí vamos a tratar de aportar todo lo que se pueda el día de hoy para que todos nos nos llevemos un poquito de conocimiento nuevo muchísimas gracias vamos a dar inicio me pueden visualizar sí correcto perfecto ok bueno como les mencionaba mi compañera eugenia el tema de hoy es el éxito en una entrevista laboral y pues bueno vamos a desarrollar un poquito esto es un tema bastante bastante extenso y para los que somos amantes de recursos humanos y el tema de trabajar con personas es realmente rico de conversar es es realmente apasionante y vamos a tratar de abordar un poquito sobre el tema ok pero para poder entender cómo lograr el éxito en una entrevista laboral lo primero primero que tenemos que saber para poder ser exitosos en una entrevista es qué es una entrevista laboral verdad tal vez la pregunta para algunos no sea tan tan lógica verdad pero les aseguro que siempre 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 es importante saber la raíz de todo para poder tener éxito en el momento de emprender en el en el tema verdad bueno que es una entrevista laboral es una técnica ampliada durante los procesos de selección sí disculpa un segundito vos vas a proyectar para proyectar pantalla si estoy proyectando no es una joya y ok si ahorita lo que estamos viendo es tu vídeo tu cámara lo que tenés que hacer es ok perfecto no pasa nada continuamos lo que les mencionaba para poder ser exitosos en una entrevista laboral tenemos que conocer la raíz verdad de qué es una entrevista laboral y aquí vamos a hablar un poquito de lo que es el concepto para poder entenderlo a mí siempre que me dan la oportunidad de enseñar o compartir el conocimiento me gusta usar términos que sean muy sencillos de entender y que sean muy fáciles de manejar por decirlo de alguna forma entonces cuando hablamos de qué es una entrevista laboral podemos decir que es una técnica que se emplea durante los procesos de selección para cubrir una vacante o una plaza nueva y elegir el candidato que mejor encaje en el puesto de trabajo que nosotros estamos buscando desde el área de recursos humanos para las necesidades para cubrir esas necesidades de la empresa bueno consiste en un intercambio de ideas mediante una conversación entre dos o más personas con el fin de obtener la mayor cantidad de información del entrevistado que la idea de la entrevista es precisamente eso es poder conocer todo lo que se pueda de ese candidato que se está ofreciendo para llenar esa vacante que tengo yo dentro de mi empresa pero que como un proceso yo necesito saber si es realmente el idóneo o la idónea para poder traerlo a trabajar conmigo a mi empresa ok esto es importantísimo tenerlo bien claro la entrevista es un conversatorio este tipo de entrevista es un conversatorio para poder extraer la mayor cantidad de información que yo pueda y conocer el candidato e identificarlo ok bueno pero para tener bien claro el tema de las entrevistas hay modalidades de entrevistas ahorita en por la situación que estamos viviendo a nivel de pandemia y en toda esta era tecnológica que estamos teniendo hoy día es importantísimo hacer la aclaración de estas dos modalidades y aquí es donde yo les quiero dar unos pequeños tips de las modalidades de entrevista presencial es la primera que vamos a ver ok cuando vamos a una entrevista presencial quiere decir que vamos a ir al lugar de la empresa donde el empleador o el entrevistador nos convoque para nosotros poder ir a darnos a conocer ok y ahora que está muy 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 a la moda es la entrevista virtual ahorita más adelante vamos a ver un poco sobre la entrevista presencial pero ahorita sobre la entrevista virtual les quiero dar algunos algunos consejos que esto va a ser muy 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 práctico porque esto se está utilizando ahora prácticamente en todos los lugares donde los llaman hacer una entrevista cuando nosotros vamos a ir a una entrevista virtual es importante tomar en cuenta muchas variables porque porque nosotros en este proceso lo que queremos es vendernos ok vendernos de la mejor manera y una de las formas de vendernos es siendo previsores ok entonces que a qué me refiero con esto cuando nos convocan una entrevista virtual siempre tenemos que velar primero por tener un lugar que sea realmente cómodo y que sea adecuado para llevar la entrevista ok que es adecuado llámese que esté libre de ruidos que esté libre de exceso de de iluminación que esté en condiciones óptimas por darles un ejemplo que no tengamos el perrito ahí ladrando mientras estamos en la entrevista siempre tomar las previsiones de que la computadora o el celular donde vayamos a tomar la entrevista tenga buena carga además de esto que también este tengamos a la mano el cargador por aquello que pase alguna situación además de eso siempre validar que tengamos una muy buena conexión a internet ok últimamente me ha pasado que hacemos una entrevista de trabajo y a la persona está conversando y están lo más y mejor y se le cae el internet se le apaga el teléfono entonces este tipo de cosas hay que cuidarlas muchísimo porque todo esto es parte de lo que nosotros evaluamos como entrevistadores entonces básico básico siempre cuidar el tema de las herramientas que vamos a utilizar llámese el celular llámese la computadora tenerlo bien cargado buscar un lugar idóneo libre de ruidos con un ambiente que sea controlado nunca hagan una entrevista en la calle o en un lugar público porque eso genera muchísimo ruido muchísimas distracciones y para el entrevistador y para el entrevistado eso se convierte en un problema entonces esto es algo como para que lo tengan ahí bien presente porque esto está muy de moda las entrevistas virtuales ok aspectos relevantes de la entrevista laboral aquí vamos a ver algunos aspectos que a través de los años que tengo de elaborar en el tema de recursos humanos y ya algunas entrevistas que he hecho ya bastantes durante los últimos 10 no sé 14 años he tenido la oportunidad de hacer muchísimas entrevistas interactuar con muchas personas les voy a compartir algunas de las cosas que yo considero como profesional y también de algunos otros compañeros que me han compartido algunos aspectos que son importantísimos siempre de cuidar cuando vamos a una entrevista y queremos ser exitosos de la entrevista antes de la entrevista ojo esto es antes de la entrevista prepárese siempre prepárese ok ok como los vamos a preparar ok investigue sobre la empresa esto es fundamental esto es clave saber a cuál empresa me voy a ir a vender porque esto muchas veces pasa que llegan a la entrevista y cuando uno les menciona que es la empresa o les pregunta conoce la empresa el entrevistado el entrevistado no sabe y no conoce no conoce la empresa también pasa que también pasa que cuando llegan a la entrevista se quedan como sorprendidos porque no es nada de lo que ellos desearían trabajar ok es totalmente ajeno a sus intereses entonces paso número uno investiguen sobre la empresa esto es muy 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 importante ok después conozcas a usted mismo muchachos muchachas todos los que nos escuchan esto es realmente importante cuando el candidato cuando el candidato llega a la entrevista el fin de la entrevista es venderse imagínense que ustedes son un producto y quieren venderse al mejor postor por decirlo de alguna forma ahora esto es a modo de ejemplo ustedes no van a llegar a ofrecerlo como que si fuera cualquier cosa no ustedes lo ofrecen como lo mejor como que si fuera el mejor producto del mundo cierto entonces así pasa con nosotros cuando vamos a una entrevista pero que sucede que a veces llegan a la entrevista y uno como entrevista y uno como entrevistador hace consultas o hace preguntas y no saben responder entonces es importantísimo que antes de ir a una entrevista de trabajo se conozcan a ustedes mismos que quieren para dónde van por qué están ahí para qué están ahí cuáles son sus objetivos cuáles son sus metas cómo se visualiza como profesional cómo se visualiza como colaborador de la empresa todo este tipo de preguntas es supremamente necesario que ustedes se las hagan esto es parte de la clave para que ustedes los tomen en serio ok esto es importantísimo y me pasa muchísimo que yo o mis compañeros hacen una pregunta del currículum que me acaban de entregar o que me enviaron vía correo electrónico y resulta que el mismo candidato no conoce no sabe responder preguntas que están en el mismo currículum las respuestas están en el mismo currículum que él nos aportó entonces conozcan bien 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 los detalles del currículum que ustedes entregaron a qué me refiero con esto estudien bien las fechas que pusieron de los trabajos y usted trabajó de qué fecha a qué fecha y a veces nos dicen uy es que yo trabajé como en el 2009 2010 2011 o sea no podemos decir eso porque si ustedes lo notan estamos hablando de tres años de diferencia entonces no lo mismo en 2009 2010 2011 jamás entonces ser muy 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 específicos en las preguntas que nos hagan pero cómo logramos eso leyendo y conociendo bien nuestro currículum ok este aspecto es supremamente importante la vestimenta ok vistas de acuerdo al puesto que va me pasó que una vez yo trabajaba en una empresa y estábamos contratando un ejecutivo de del área de ventas verdad y servicio de cliente y el muchacho cuando llegó y parecía que iba para el puesto del gerente general verdad llegó con full saco corbata y todo y está bien o sea la presentación es supremamente clave pero hay que tratar de acoplarse acoplarse al puesto de trabajo al puesto de trabajo al que yo voy es decir si yo voy para un puesto administrativo yo me visto de una manera formal casual si yo voy para un puesto operativo yo me visto acorde al puesto que yo estoy aplicando ok esto es muy importante en el caso de los hombres siempre vayan con la ropa bien aplanchada vayan con la ropa limpia traten de ir este con los zapatos limpios eso hablan muy bien de la persona igual las chicas las chicas si van a ir vayan bien peinaditas bien arregladitas bien bonitas verdad porque todo esto desde el momento que el candidato llega a la recepción todo esto uno lo va evaluando ok ok aprende a controlar la ansiedad y los nervios esto es realmente importante saber manejarlo yo he tenido candidatos supremamente buenos candidatos que yo digo son unos ganadores pero lastimosamente los nervios o la ansiedad los consumieron a que voy con esto en el momento que yo voy a una entrevista yo tengo que ser consciente de que yo voy a venderme verdad yo voy porque yo quiero que me den el trabajo entonces parte de esa de ese proceso de venderme es esa seguridad que yo proyecto es esa tranquilidad es esa serenidad que yo estoy proyectando para que me contraten si yo no controlo la ansiedad y me muestro como una persona ansiosa yo estoy enviando un mensaje y tal vez no es el mensaje que yo quiero enviar ahora los nervios es una respuesta natural del cuerpo eso es muy 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 normal el tema los nervios de los nervios siempre va a estar ahí porque es un método de defensa que tenemos nosotros en nuestro cuerpo y es normal pero si tenemos que aprender a controlar los nervios hay técnicas muy 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 sencillas y les voy a dar un par por ejemplo la respiración respiramos profundo 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 y empezamos a votar despacito 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 dejamos caer los hombros y nos relajamos un poquito movemos los hombros un poquito y los vamos soltando ok esa es una de las técnicas y la otra es estirarnos nos estiramos movemos un poco la boca este cantamos una canción que nos guste bastante en el camino o nos vamos escuchando música esto para poder distraer nuestra mente y no darle pie a que los nervios nos jueguen una mala pasada esto es muy muy importante use vocabulario propio del puesto al que está aplicando prepárese antes de ir a la entrevista prepárese si usted sabe que va para un puesto de contabilidad repase conceptos repase lenguaje técnicamente lenguaje técnicamente lenguaje técnicamente lenguaje técnico ¿por qué? porque a la hora que usted llegue y habla con propiedad habla con esa seguridad y con esa seguridad en el momento que usted proyecta proyecta a una persona que tiene conocimiento entonces practique un poco repase un poco conceptos e investigue un poco del proceso del área y demás pero vaya bien empapado el vocabulario ¿por qué? porque esto te va a generar muchísimos puntos a favor ok durante la entrevista esto es realmente importante cuando nosotros estamos ya en el momento de la entrevista aquí es el momento como digo yo y se lo digo a los candidatos se lo digo a mis amigos cuando me piden consejo este es el momento de brillar aquí es donde yo voy y me muestro y me muestro y saco lo mejor de mí porque yo lo que quiero es que me den esa oportunidad que me den a mí la oportunidad de ser el candidato que la empresa está eligiendo ok entonces aquí es el momento de brillar yo lo llamo así este es el momento de brillar uno sea puntual sea puntual nunca llegue tarde en una entrevista si usted sabe que el lugar de trabajo donde lo están convocando o la empresa donde lo están convocando queda lejos de su casa salga con mucho tiempo de anticipación para que usted pueda evitar cualquier imprevisto que se presente en el camino ahora es importante que ser puntual pero nunca ser exagerado no llegue ni media hora ni una hora antes ¿por qué? porque resulta que nosotros cuando estamos en un proceso de elección nosotros convocamos varios candidatos para hacerles entrevistas ahora ¿qué pasa aquí? que yo los convoco por horarios entonces si usted llega muy temprano usted va a estar ahí prácticamente va a ser como decimos popularmente va a estar haciendo presa en la recepción o en el lugar donde yo lo convoqué entonces esto también le genera al entrevistador de cierta presión ¿verdad? y esto no es tan sano porque va a generar cierta incomodidad y también cierta distracción para el entrevistador aparte que las recepcionistas le dicen a uno mira ya llegó el candidato tal y aquí está esperando y a veces le ponen a uno por el chat y ya tiene la hora de estar aquí y demás y eso es bastante incómodo entonces mi recomendación es llegar 15-10 minutos antes y llegar ya arreglado no llegar al lugar de la convocatoria a arreglarse a maquillarse a no sé a irse al baño a peinarse o a limpiarse los zapatos todo eso eso no se ve bien ¿ok? ahora el efecto de halo no puede fallar y esto por favor anótenlo por ahí el efecto de halo es la primera impresión que yo tengo de una persona y después de esa primera impresión que se da entre los 5 y 7 primeros segundos de contacto con esa persona va a determinar el resto de la entrevista ¿por qué? porque si el efecto de halo me falla entonces yo ahí voy a tener una dificultad ¿por qué? porque el entrevistador se va a indisponer un poco entonces el interés de él o de ella va a cambiar de una manera radical entonces es importante cuidar nuestro efecto de halo ¿ok? esa primera impresión tiene que ser muy buena ¿y cómo se genera esa buena impresión? ok una presentación impecable y sobre todo nuestro lenguaje no verbal esto es clave ¿por qué es clave? porque nosotros el 93% de la comunicación lo hacemos a través del lenguaje no verbal entonces cualquier gesto que nosotros hagamos cualquier movimiento cualquier gesticulación cualquier cosa inapropiada eso puede tener una lectura equivocada para el candidato para el entrevistador entonces nosotros como candidatos pues empezamos a perder puntos por decirlo de alguna forma entonces hay que cuidar nuestro lenguaje corporal la forma como me expreso la forma como yo transmito mis ideas y sobre todo como interactúo yo en el momento ¿ok? porque sin hablar estoy hablando por decirlo de alguna forma ¿ok? importantísimo? importantísimo proyecte seguridad una de las cosas que más se compran las entrevistas de trabajo es la seguridad que usted proyecte y máximas y esas puestos que son demandos medios para arriba puestos con algún grado de responsabilidad llámese que usted va a ser supervisor que va a ser el operario de una máquina que va a ser el encargado de la producción que va a ser el encargado no sé de la recepción por decirle algún ejemplo ¿por qué? porque la seguridad ven eso es así de sencillo esa seguridad que usted proyecte es parte del éxito que usted va a tener a la hora de la entrevista cuide la forma como saludó esto es importantísimo y me ha pasado muchísimas veces es es muy muy curioso como a veces perdemos el enfoque ¿ok? por ejemplo si yo llego a una entrevista de trabajo yo no le puedo llegar a decir al entrevistador todo bien mal pura vida mal no aquí ahí va impulsándola no nosotros tenemos que ser formales tenemos que tratar de ser lo más formales posibles y sobre todo educados ¿ok? no podemos perder el norte y el norte en este momento es que yo quiero ir venderme y que me tomen en cuenta para ser ese candidato que la empresa está buscando entonces yo tengo que generar una buena imagen y parte de generar una buena imagen es la forma como yo me expreso entonces en el momento que usted va a saludar al reclutador ahora en tiempos de pandemia no se pueden pero buenos días buenas tardes muchas gracias por la oportunidad me pongo toda la disposición y lo hacemos de una manera como digo yo muy política lo hacemos de una manera muy 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 educada una manera donde nos veamos elegantes esa es una forma de decir elegantes ¿ok? entonces la forma como yo saludo es fundamental porque va a repercutir de manera directa en el efecto de algo que yo voy a tener a la hora de ese primer contacto ¿ok? la postura esto es realmente importante dicen expertos en estudios que han hecho en diferentes universidades que el tema como yo este me siento como yo camino como yo este me me muevo habla muchísimo de mi personalidad ¿ok? entonces cuando vamos a una entrevista de trabajo si usted realmente quiere proyectar o proyectarse como una persona segura como una persona seria como una persona confiable y demás nunca llegue y se explaye todo en una silla no hagan eso muchachos y muchachas no lleguen y se tiren a la silla y se hagan un puñito no se mantengan no se mantengan no muestren seguridad no muestren seguridad ustedes lleguen y se sientan en la silla de la manera de una manera de la espalda que esté en posición recta las manos eh sobre los descansabrazos en una posición donde ustedes eh digan aquí estoy y estoy preparado para lo que viene ¿ok? proyectando siempre esa seguridad que nosotros necesitamos eso es importantísimo cuando usted está así o está así hecho un puñito y todo ese tipo de cosas eso es lo que genera es eh desconfianza eso genera a uno como entrevistador le genera un poco de inseguridad mira es que si así se sienta eh en la entrevista que es donde viene a venderse ¿qué puedo esperar más tiempo de estar de estar por acá ¿ok? claridad y el volumen de la voz esto es importantísimo ¿ok? nosotros nuestra principal herramienta en el momento eh de hacer la entrevista siempre va a ser la comunicación y la comunicación va en las dos vías lo que les hablaba de lenguaje no verbal pero también en nuestro lenguaje eh verbal ¿ok? entonces transmitir las ideas de una manera clara ser muy puntuales a la hora de hablar utilizar un tono de voz adecuada a mí me ha pasado que estoy en una entrevista y yo por favor me puede volver a repetir porque me hablan bajito sí este yo en otro trabajo este no me iba bien y a veces uno no escucha entonces eso es realmente desgastante para uno como entrevistador porque no escucha o hablan muy fuerte entonces ya después de cinco diez minutos de estarlo escuchando ya uno se aturde entonces eso hay que tener mucho cuidado claridad en el momento de conversar y un buen volumen o un volumen adecuado de la voz ¿ok? el tono emocional uno se da cuenta cuando una persona está entusiasmada cuando una persona está triste cuando una persona eh realmente no está interesado uno se da cuenta en el tono ¿ok? entonces aquí es importantísimo que siempre tengamos esto en cuenta nuestra voz nos va a adelatar en nuestro estado de ánimo entonces cuidemos mucho nuestro tono emocional una de las cosas que más venden una entrevista es una persona es una persona es una persona que llegue con con energía con ganas que usted lo vea y usted le vea ese entusiasmo que le vea esas ganas de que le den el trabajo eso vende muchísimo entonces el tono emocional es supremamente importante que lo tomen en cuenta ok escuche activamente esto muchachos muchachas esto es realmente importante y les voy a decir por qué pasa que cuando uno está haciendo una entrevista uno quiere dar las indicaciones de la entrevista uno por lo general da la pauta de cómo va a ser la entrevista de lo que uno quiere y de algunas generalidades de la empresa y del proceso como tal he tenido candidatos que no dejan hablar al entrevistador hablan y 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 cuando usted se dio cuenta se acabó el tiempo y usted no pudo transmitir las ideas que quería entonces esto genera un mensaje erróneo ¿por qué? porque el mensaje que usted quiere transmitir es de una persona asertiva y al usted no va a prestar atención a lo que el entrevistador le quiere decir entonces esto genera un mensaje negativo muy importante escucha activamente ¿verdad? lo que les decía deje hablar al entrevistador hay que respetar los espacios verbales el espacio verbal es que usted va a tener un tiempo para hablar y otro tiempo para escuchar ¿verdad? porque es una comunicación en dos días entonces permita que el entrevistador le dé las pautas que le comunique las ideas y eso va a ser hasta una herramienta para uno mismo porque de ahí usted puede empezar a organizar una serie de ideas en su cabeza y generar respuestas más asertivas sea preciso y puntual en las respuestas no divague esto es importantísimo porque pasa muchísimo pasa que empiezan a hablar cosas y usted se queda o sea esa no fue la pregunta que yo hice cuéntenme un poco de su experiencia laboral y empiezan a contar la vida personal empiezan a contar de las novias empiezan a contar de los paseos de los hobbies no sea muy preciso en lo que le están preguntando entonces si le están preguntando cuál fue su experiencia laboral o su última experiencia laboral entonces puntualicen eso sea muy 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 preciso no divague no le dé vueltas al asunto y diga cosas que no tienen que decir ok proyectese a futuro siempre cuando hable en una entrevista visualícese a futuro siempre ok si me dan la oportunidad de poder entrar en esta empresa yo espero tener un crecimiento importante y a un mediano plazo yo me veo creciendo dentro de la empresa por qué no aspirando a un puesto mejor la idea es proyectarme seguir creciendo como persona tengo planes de estudio proyectese a futuro eso es muy importante ¿por qué? porque las empresas ahora andan buscando talentos pero también quieren retener talentos entonces parte de retener un talento es personas exitosas ok eso es muy importante muestra interés siempre muestra interés pasa mucho que cuando uno está en la entrevista y uno está conversando si la persona no le interesó lo que yo le ofrecí de momento pierde totalmente el interés pero resulta que yo estoy en un proceso de crecimiento dentro de mi empresa entonces nosotros los entrevistadores siempre dejamos lo que le llamamos un semillero entonces este candidato no me funcionó o no era el perfil que yo ocupaba para esta entrevista en particular pero a este candidato yo le vi cosas tan buenas tan buenas que yo me lo dejo aquí como un as bajo la manga entonces ¿qué pasa? que yo me dejo una lista de candidatos preseleccionados que cuando se abren procesos yo los tomo en cuenta ¿por qué? porque en esa entrevista tuvieron tan buena actitud y mostraron tanto interés que yo digo vale la pena volverlo a llamar y meterlo en otro proceso eso es muy 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 relevante no invente cosas o hable de cosas que no conoce pasa mucho mira cuénteme un poquito de sus hobbies y se me ponen medio interesantes y entonces empiezan sí a mí me encanta leer y resulta que el entrevistador es una persona leída y le dice mira y qué autores ha leído usted no saben responder mira es que a mí me encanta la historia ah de verdad y como que cuéntame algo ahí de historia porque a veces nosotros cuando hacemos entrevistas depende de algunas respuestas como quien dice nosotros vamos tanteando vamos sacando información porque también vemos otros aspectos como si la persona está mintiendo como si la persona es genuina como si realmente el argumento que tiene es válido etcétera etcétera entonces no invente cosas o hable de cosas que usted no conoce siempre hable con la verdad si no sabe del tema diga mira eso no lo sé pero perfectamente lo podría estudiar y lo podría aprender después de la entrevista esto es importantísimo qué pasa después de la entrevista después de la entrevista sea crítico a qué me refiero con sea crítico nosotros sabemos cómo nos fue la entrevista sea realista no se hagan falsas expectativas o expectativas que no vienen a caso a qué me refiero con esto con esto me refiero a que a veces pasa de que salen de la entrevista y dicen definitivamente me van a llamar pero usted sabe muy dentro de usted sabe que no le fue bien las preguntas que le hicieron usted no tuvo un argumento válido para responderlas no tuvo tal vez la claridad en el proceso divagó mucho entonces hay que ser realistas en este proceso no pero me voy a preparar y voy a tomar esto como una escuela para lo que viene sea paciente ¿por qué sea paciente? porque resulta que los procesos de reclutamiento y selección son procesos que llevan mucho trabajo muchas veces creemos que es nada más de llegar y llamar tomar el teléfono y llamar a una persona y decirle mira venga la entrevista me gustó y entre mañana no, no es tan sencillo lleva una serie de cosas en el camino que hay que evaluar entonces sea paciente siempre es importante preguntarle al entrevistador más o menos cuánto tiempo considera usted que va a estar abierto el proceso cuándo podríamos recibir una respuesta ok no acose al entrevistador esto es importantísimo no acose al entrevistador me ha pasado y he tenido experiencias donde la persona tal vez yo usé mi correo de la empresa para mandarle unas pruebas psicométricas o le mandé alguna información inclusive la misma convocatoria de la entrevista virtual se la mandé por el correo electrónico hace la entrevista y yo le digo en el transcurso de esta semana nosotros estaríamos tomando una decisión respecto al proceso y resulta que al día siguiente buenas tardes don Cristian es que estoy muy interesado entonces me gustaría muchísimo saber cómo va el proceso y el día siguiente buenas tardes don Cristian es que me gustaría saber cómo va el proceso yo estoy en toda la exposición y quiero que sepa que yo estoy anuente a que me llamen y todo el tema pero ya eso se vuelve rutinario entonces se vuelve muy desgastante para nosotros como este entrevistadores entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque una tal vez usted lo puede tomar o lo podemos tomar como muestra de interés pero se puede volver como un tipo de acoso al entrevistador entonces eso es mejor no hacerlo ok muestra interés pero de una manera muy política al tercer día le dijeron por ejemplo yo le digo nosotros esta semana cerramos el proceso yo lo entrevisté un martes y resulta que el viernes al mediodía usted no ha recibido respuesta entonces de una manera muy política muy cuidadosa yo mando un correo y le digo buenas tardes mira estoy participando en tal proceso y me indicaron que para el día de hoy habría una respuesta quedo atento y usted de una manera muy política muestra interés pero no acosa al entrevistador ok importantísimo aunque usted ya fue a la entrevista de trabajo y usted ya sepa que terminó el proceso siga preparándose más si es un puesto al que usted le interesa ¿por qué síguese preparando? porque resulta que a nosotros nos pasa muy a menudo tenemos un proceso de entrevistas y resulta que en ese proceso de entrevistas nos llegan dos candidatos que eran muy buenos pero todavía no sabemos por cuál de los dos decidimos entonces resulta que el gerente o el jefe del área llega y dice mira necesito entrevistarlos otra vez quiero volverlos a entrevistar ¿por qué? no estoy convencido de cuál de los dos y me parecen genial los dos resulta que si usted se sigue preparando en esa eventual entrevista que le vayan a hacer resulta que usted ya lleva una ventaja ¿por qué lleva ventaja? por una simple y sencilla razón porque usted no paró de prepararse entonces ya usted maneja más lenguaje técnico ya maneja más información que a la hora de una segunda tercera entrevista usted se va a poder vender de una manera más idónea ¿ok? eso es importantísimo nunca se dejen de preparar aunque ya haya terminado el proceso esto lo pongo porque pasa muchísimo y se los digo porque a varios amigos les ha pasado inclusive a mí en lo personal me ha pasado que uno va a una entrevista de trabajo va a dos entrevistas de trabajo va a tres entrevistas de trabajo y no lo llama entonces tome la entrevista como una experiencia y no como un fracaso esto es realmente importante cuando uno está en búsqueda de trabajo o cuando uno está en el proceso de poder colocarse a nivel laboral la actitud es clave pero es supremamente importante mantener una excelente actitud yo soy de las personas que creen que usted jala las cosas buenas o las cosas malas entonces aquí es importantísimo mantener una actitud positiva con un buen entusiasmo no me llamaron ok ¿qué aprendí yo de esa entrevista? ok ¿qué puedo mejorar? mira si es que ese día me preguntaron tal cosa y no tuve la respuesta me hicieron estas preguntas y si me hicieron estas preguntas muy probablemente en otra entrevista me las vayan a preguntar entonces yo pulo esas preguntas yo las 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 agarro y las las hago más más elaboradas como dicen le doy más carnita a la respuesta ok entonces no lo veo como un fracaso sino lo veo como una experiencia lo veo como una escuela y como un aprendizaje entonces eso es realmente importante ahora el éxito en la entrevista depende de qué también se logra hacer la química y descubrir lo que es importante para el empleador vean este texto que importante lo que dice hay que generar esa química hay que generar ese match hay que generar ese espacio que la persona que me está entrevistando se sienta a gusto entrevistándome pero sobre todo hay que tratar de buscar las palabras correctas para poder venderme de una manera adecuada expresarse bien resolver objeciones y proyectar la imagen correcta ok si yo estoy aplicando para un puesto de gerente yo tengo que comportarme como un si yo estoy aplicando para un puesto de jefatura en la entrevista yo tengo que comportarme a la altura de una jefatura es decir que yo desde el momento que empiezo la entrevista yo tengo que empezar a venderme al puesto que voy entonces resolver objeciones cada pregunta que me haga viene con un sentido las preguntas en una entrevista nunca son al azar cuesta mucho tiene que ser una persona que no esté preparada en la materia que llegue y empiece a hacer preguntas a lo loco por lo general nosotros vamos preparados con toda una serie de preguntas que van ligadas 100% al puesto entonces es importante prepararse en unas posibles objeciones y proyectar una imagen adecuada pero sobre todo esté preparado a qué me refiero con esto hay que estar preparado para todo a como te pueden hacer 3, 4 preguntas y el entrevistador quedar convencido para mandarte una segunda entrevista con la jefatura o tomar una decisión puede ser que el entrevistador te haga una tras otra tras otra tras otra pregunta y cada respuesta que usted dé lo quiera llevar a él a una siguiente pregunta entonces es realmente importante ir bien preparado ir bien bien preparado entonces esa es la clave para poder ser exitoso la entrevista es la oportunidad de vendernos como la mejor opción para el empleador esa es la ciencia la entrevista es la oportunidad que yo tengo en la vitrina para que me vean y convencer yo soy el candidato ahora esto es una súper recomendación siempre preparen este esa respuesta por lo general yo soy uno que yo siempre pregunto cuénteme por qué tiene que ser usted el candidato que yo elijo entonces esa pregunta puede ser muy clave entonces siempre piensen en esa pregunta por qué yo soy el candidato o sea qué tengo yo Christian Araya para que usted como entrevistador me elija a mí hágase siempre esa pregunta es muy 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 importante entonces es lo que les digo la manera como usted se venda es clave para que el entrevistador lo tome como la mejor opción y ahora sí vamos en este segmento donde yo ahora les doy la oportunidad a ustedes para que puedan generar todas las preguntas que tengan y yo si tengo la respuesta con todo gusto yo les voy a colaborar con la respuesta muchísimas gracias Christian voy a compartir yo pantalla para que puedan ver las preguntas que hemos ido compilando mientras ibas avanzando con tu con tu presentación entonces voy a ir proyectando para para que las vayamos bien ok perfecto nos nos preguntan ok qué pasa cuando o qué debemos de contestar cuando nos preguntan cómo se ve en 10 años ok es una pregunta que que bueno yo la verdad ya no la hago al principio cuando empecé yo la hacía pero era una preguntilla que había ahí como de la vieja escuela por decirles algo 10 años es un periodo de tiempo larguísimo larguísimo y en 10 años pueden cambiar muchísimas cosas entonces qué les recomiendo yo cuando les hagan esta pregunta siempre den una respuesta de proyección por qué porque si ustedes me dan una respuesta donde me dicen y ahí no ahí trabajando con familia tranquilo y ahí viajando eso no me está diciendo a mí nada eso no me genera a mí ningún entusiasmo no me genera ningún valor entonces mira cómo te ves a futuro que esa ahora es la pregunta pero ya no habrá un plazo porque ya sabemos que 10 años es muchísimo tiempo entonces mira cómo te ves a futuro a futuro yo me veo como una persona proyectada yo me veo con una carrera yo me veo ya emprendiendo ya sea en un negocio propio no sé póngale lo que usted quiera pero proyectese proyectese a futuro como un ganador esa es la respuesta proyectese como un ganador ya sea adentro o fuera de la empresa pero como un ganador eso es lo que nosotros buscamos excelente también nos nos preguntan bueno cuando nos preguntan imagín esa línea cuando nos preguntan en la entrevista entonces cuando nos hacen esta consulta ¿por qué salió de su trabajo anterior? ok ¿por qué salió de su trabajo anterior? yo siempre les voy a decir esto chicos y chicas siempre sean honestos con esta pregunta sean sinceros ¿por qué? porque resulta que hay empresas que les encanta llamar a pedir referencias entonces si usted miente cuando le hacen esta pregunta y llaman piden referencias y hay muchas personas que son poco profesionales y dicen salió porque es que me caía mal y era muy mal cortado y mal informa a la persona entonces sean muy honestos ok yo salí del trabajo anterior simplemente porque si usted renunció hable con la verdad yo renuncié porque ya no me sentía cómodo porque sentí que mi ciclo dentro de la organización ya había llegado a su punto y realmente yo me proyecto algo más estoy en búsqueda de algo mejor si lo despidieron mira la empresa hizo un proceso de corte personal y resulta que yo fui seleccionado entre las personas que despidieron ¿verdad? siempre ser honestos siempre ser muy muy transparentes y hablar con la verdad yo como entrevistador como profesional y con la experiencia que tengo yo logro identificar algunas cosas y cuando me están mintiendo ya a mí me genera no sé como cierta como cierto bloqueo entonces ya cuando yo siento que un candidato no está diciendo la verdad y llamo a confirmar una preferencia laboral y confirmo eso yo lo descargo entonces siempre sean honestos hablen con la verdad gracias cuando nos cuando nos preguntan ¿cuál es nuestra pretensión salarial? ok eso es importante cuando nos preguntan ¿cuál es nuestra pretensión salarial? nosotros tenemos que ser muy objetivos muy objetivos ¿en qué sentido? en que nosotros tenemos que conocer cuál es el valor del puesto a nivel de mercado ¿verdad? entonces por ejemplo si yo soy un contador no sé esto es un ejemplo si yo soy contador y yo sé que el salario base de un contador anda entre 600 no sé 550 mil colones y 700 mil entonces yo hablo claro mira mi pretensión salarial es por decirles algo un salario competitivo a nivel de mercado que ahorita en la actualidad anda entre 600 y 700 mil colones esa es mi pretensión salarial ¿qué les recomiendo? cuando hablamos de pretensión salarial chicos, chicas nunca se pongan un valor menor del que ustedes valen ¿por qué? porque eso también habla mucho de la persona entonces yo he tenido profesionales con una licenciatura que hablan dos idiomas y dicen es que el mercado está durísimo y si a mí me dan 400 mil para eso estoy subsistiendo entonces yo me la juego y no tampoco porque usted invirtió en una educación usted es un profesional y usted como profesional tiene un valor usted como experto en una materia ya llámese que usted que usted sea un técnico que tenga conocimiento en una materia X eso tiene un valor entonces tomen como referencia el valor del mercado y en en la página del Ministerio del Trabajo hay una tabla de salarios mínimos entonces del salario mínimo para arriba siempre ¿verdad? eso es importante gracias también tenemos otras consultitas cuando nos preguntan ¿cuáles son sus debilidades? esto es importantísimo y esto es algo que todos 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 inclusive no para una entrevista laboral sino para la vida nosotros tenemos que hacer una introspectiva y conocernos a nosotros mismos yo siempre le digo a las personas a mis amigos Cris usted que sabe un poquito psicología o Cris usted que conoce el tema del recurso humano y demás mira vos que piensas de esto y yo siempre le digo esto a mis amigos o a mis conocidos o cuando me piden una asesoría yo le digo tómese un tiempo y hágase una introspectiva ¿cuáles son mis puntos fuertes? ¿cuáles son mis fortalezas como persona? como profesional o como trabajador y ¿cuáles son mis oportunidades? esa palabra debilidades ya no se usa lo que se usa mucho es mis oportunidades entonces por ejemplo a mí me preguntan Cris mira ¿cuáles son tus grandes oportunidades? y yo les digo mejorar el tema de los idiomas yo no manejo el inglés de la manera que debería manejarlo entonces una de mis grandes oportunidades como profesional es desarrollarme en la parte de idiomas en la parte de tecnologías entonces es hacer una introspectiva y conocerme yo cuáles son esas cosas que tengo que mejorar ok sí la siguiente pregunta iba mucho también sobre la línea de debilidades porque es ¿cuál es tu mayor o peor defecto? sí un entrevistador que te pregunte eso deja la vista de que no es tan experto que es como decimos popularmente que es medio pollillo ¿verdad? porque eso es una pregunta que no no viene o sea no aplica ¿cuál es tu mayor o peor defecto? yo como entrevistador no me interesa saber tus defectos a mí lo que me interesa saber es ¿cuáles son tus oportunidades? ¿cuáles son tus fortalezas? entonces yo le preguntaría ¿cuáles son tus oportunidades de mejora? pero defectos y demás eso no viene el caso este si la preguntan hay que ser muy objetivo ¿cuál es mi mayor defecto? yo tengo un carácter que no se lo aguanta pero ni la doña por decirlo de alguna forma ¿verdad? no se lo aguanta ni mi esposa entonces ser honestos porque al final se van a dar cuenta ok cuando nos preguntan ¿por qué quieres trabajar con nosotros? ok aquí viene parte de lo que yo les decía en el al inicio cuando nosotros investigamos la empresa este nosotros podemos dar una buena respuesta con eso entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? que yo investigo la empresa conozco la empresa entonces si me hacen esta pregunta ¿por qué quieres trabajar con nosotros? entonces yo hablo de las virtudes de esa empresa ah mira yo quiero trabajar con ustedes porque en parte del proceso de investigación que yo hice ve que ustedes tienen un programa de responsabilidad social genial y que ustedes aportan muchísimo a la sociedad ve que ustedes tienen una expansión de negocio una proyección de expansión de negocio buenísima a muy corto plazo y yo estoy interesado en ser parte de eso porque creo que con mis fortalezas y mis habilidades yo les puedo aportar mucho a ustedes entonces es como como decimos buscarle la comba al palo ¿verdad? entonces de lo que yo investigué yo puedo dar esa respuesta entonces por eso es importante prepararse excelente también tenemos acá otras consultitas bueno ya vos lo habías tocado un poquito hace hace un momento en relación a como cuando le preguntan a uno cómo se ve dentro de cinco años ¿verdad? entonces iba mucho sobre sobre esa misma respuesta que diste es verdad que estábamos hablando de los diez años pero aquí eran a cinco años entonces es a cinco exactamente ya nos dijiste cómo podríamos hacerle frente a esta interrogante cuando nos preguntan ¿qué debo decir y qué no debo decir en relación a cuando he renunciado a mi último trabajo? ok aquí yo siempre digo sean honestos este o sea a veces omitir información no quiere decir que estés mintiendo entonces obviamente vos te estás vendiendo hay que buscar las palabras correctas para responder esta pregunta ok ¿qué puedo decir? eh mira yo ya siento que mi ciclo dentro de la empresa eh terminó el ciclo que yo tuve en ese puesto de trabajo eh ya acabó y yo necesito proyectarme algo más a futuro entonces yo realmente lo que quería era desarrollarme dentro de la empresa o en ese puesto de trabajo no tenía la oportunidad llegué a mi tope o ya no había para dónde crecer ¿verdad? entonces por eso es que tomé la decisión de ya no estar ahí o salí eh por eso o ando en búsqueda de trabajo porque quiero desarrollarme pero siempre de una manera muy política ¿verdad? siempre les recomiendo nunca hablen mal del puesto anterior del trabajo anterior o del jefe anterior nunca hablen mal sino hablen de una manera muy política ¿verdad? es simplemente ya me acabó mi ciclo eh o el trabajo que estaba desarrollando no me llenaba como persona porque eso nosotros lo valoramos mucho ¿verdad? eh uno eh no vive para trabajar uno trabaja para vivir ¿verdad? entonces en ese sentido siempre buscar como las palabras precisas y no hablar mal de de mi el puesto ni las jefas anteriores mucho menos de la empresa perfecto eh ya para ir finalizando eh ¿qué puedo pensar de una empresa cuando me cita a una hora y me entrevistan dos horas después ¿me debo de ir? ok esto es una muy buena pregunta muy buena pregunta les digo muy buena pregunta porque a mí me ha pasado me ha pasado este a veces aquí hay aquí hay aquí hay una 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 ciencia ¿verdad? oculta a veces nos están midiendo nos están midiendo en algunos aspectos de entrada uno podría llegar a pensar que es una falta de respeto de entrada uno podría llegar a pensar de que que falta de eh de empatía para con uno ¿verdad? pero también ahí es donde entra la otra parte ok ¿qué pasó con el entrevistador para que se atrasara dos horas? me informó durante esas dos horas mira don Cristian qué pena con usted estoy un poco atrasado porque en las entrevistas durante el día este se me ha complicado un poco tuve un inconveniente cuando venía camino al trabajo eh yo sé que han pasado mucho tiempo pero me puedes esperar eso habla muy bien del entrevistador y de la empresa ¿verdad? hay empresas eh que también juegan con la parte psicológica y ven cuánto es el grado de frustración y de tolerancia que tiene una persona entonces esto puede ser eh algo de estrategia ¿verdad? que yo he trabajado en empresas donde lo utilizan porque son puestos donde se requiere un alto nivel de tolerancia y un altísimo nivel de a la frustración ¿verdad? entonces he trabajado en empresas donde aplican esto es para ver el comportamiento y aparte de eso que durante ese tiempo que la persona está esperando dos horas es mucho ¿verdad? raramente pero por lo general se hace esperar unos 40 minutos una hora y es para ver el comportamiento de la persona ¿me debo ir? ¿ok? eso va a depender mucho de la necesidad que tenga yo te voy a ser muy honesto si yo necesito el trabajo y veo una oportunidad en esa empresa y ya con lo que yo me preparé y estudié de la empresa veo que es una empresa que vale la pena yo me espero yo Cristian me espero pero voy a depender mucho de la necesidad de la persona perfecto eh también nos dicen es válido que en caso de no ser seleccionado y uno quiera saber en qué pudo haber fallado contactar al entrevistador para consultarle a fin de trabajar en esas áreas de mejora sí sí es válido y a mí me ha pasado a mí me han contactado y me han dicho mira eh don Cristian ¿me puedes dar feedback de qué fue lo que mejor no o puedo mejorar o qué fue lo que no hice bien lo que pasa es que ahora con el tema de la nueva reforma procesal laboral hay muchas variables que los que estamos en recursos humanos tomamos en cuenta entonces muchos entrevistadores prefieren decirte qué pena pero es que como parte del proceso no tengo este permiso o no tengo la autorización para poder dar este tipo de información ¿verdad? es que puede ser muy contraproducente tal vez para que nos entiendan a nosotros desde adentro porque yo llego y le digo a la persona mira es que no no te contratamos porque eh tenés una una debilidad o una oportunidad de mejora más bien en el tema de la comunicación y resulta que la persona padece no sé es tartamudo por darte un ejemplo entonces va y nos demanda por discriminación entonces es contraproducente no voy a entender entonces va a depender mucho el criterio y de cuánto se la quiera jugar el entrevistador ok perfecto eh estas serían las consultitas que tenemos eh que logramos recabar mientras realizaba la charla quisiera consultarle a mi compañera Ariana si hay alguna otra consultita que tenemos por ahí para ir ya tal vez una o dos preguntitas más para ir ya concluyendo claro con mucho gusto Eugenia hay varias preguntas pero eh por cuestiones de tiempo de pronto podríamos escoger un par también eh Edison nos nos pregunta eh si podrías dar un ejemplo de una situación en la cual eh te encontraste ante un desafío y cómo lo superaste ok eso ya va a ser eh muy 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 personal eso va a ser mucho de la experiencia de cada quien yo siempre lo que les recomiendo es que cuando les hagan esa pregunta verdad que me imagino que él la está preguntando enfocada en la entrevista y se la están haciendo a él verdad este cuando nos hagan esa pregunta ahí tenemos que ser muy congruentes entre lo que decimos y lo que pasó verdad porque nosotros a veces eh va a topar con personas muy preparadas va a topar con con entrevistadores como decimos popularmente con mucho colmillo verdad entonces ya nosotros podemos analizar ciertas cosas como la gesticulación la mira si está yendo para arriba si está yendo para abajo eh la forma como se expresa la forma como acomoda las ideas y demás podemos determinar si lo que está diciendo es una historia verdad o un cuento como dicen o es una realidad entonces cuando nos preguntan este tipo de cosas eh no tienen que ser cosas porque la gente a veces piensa que tienen que ser muy elaboradas y tienen que ser ejemplos así como como que fue el momento de gloria más grande de mi vida no 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 eh simplemente mira eh ante uno voy a dar un ejemplo tal vez muy sencillo verdad mira es que yo soy el encargado de la parte de salud ocupacional y resulta que se vino el terremoto de Sinchona entonces ahí en esa oportunidad yo tuve la capacidad de poder tener liderazgo de llevar a la empresa a un estado de calma evacuar el edificio etcétera etcétera y yo cuento la situación y entonces que estoy eh eh contando ahí el nivel de liderazgo la capacidad de eh que tengo yo de reacción mi inteligencia emocional entonces yo estoy dejando a la vista una serie de competencias que ante una situación crítica eh yo tengo desarrolladas y pude tomar el control de la situación verdad entonces ahí si hay que tener muy claro de que tienen que ser cosas reales y no necesariamente tienen que ser cosas supremamente elaboradas verdad porque a veces nos complicamos pensando uy qué historia digo no 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 pueden ser ejemplos muy simples lo que deja ahí a la vista es las competencias que tiene la persona para poder tomar decisiones para poder sobrellevar la situación etcétera etcétera de una empresa pero un poco como para para diversificar las preguntas porque ya te referiste a eso en algunas de las preguntas que te compartió Eugenio quisiera contarte esta dice lo siguiente ¿cómo debo cómo debo reaccionar cómo debe reaccionar uno si aspira a un puesto X y le dicen que tienen otro puesto disponible si se ve mal o si lo acepta uno o no ok aquí es muy importante y eso es una muy buena pregunta esto es muy importante porque también aquí puede ser una pregunta como digo yo con cascarita banano ¿verdad? ¿en qué sentido? en que ahí yo puedo ver la estabilidad o realmente el enfoque que tiene el candidato si es un puesto afín o un puesto que sea acorde a mi preparación a mis conocimientos yo puedo darme la oportunidad o decir que sí ok pero por ejemplo si yo soy de conta voy a dar este ejemplo o jugámoslo así yo soy de recursos humanos ¿verdad? y resulta que la persona que me está entrevistando llega y me dice mira es que en recursos humanos no te puedo dar la posibilidad pero mira hay un puesto en conta ahí hay un puesto en conta que es muy muy básico y que te la puedes ir jugando y ahí te puedes después meter a recursos humanos yo recomiendo que no lo haga ¿por qué? porque como les digo puede ser una cascarita banano ¿verdad? para ver qué es la respuesta del candidato y la otra que uno tiene que ser responsable está muy bien digamos el aprender cosas nuevas y todo lo demás pero si yo ya tengo claro cuál es mi línea ¿verdad? yo ya tengo claro cuál es mi formación y demás yo no veo necesario meterse en campos desconocidos con tal de salir del apuro o de buscar una posibilidad yo creo que en eso uno tiene que ser muy objetivo y tiene que ser muy responsable responsable en el sentido de que yo no me voy a ir a contabilidad cuando yo sé que mi formación en contabilidad es mínima o nula ¿verdad? porque lo que puedo hacer es lejos de llegar a aspirar a una oportunidad de recursos humanos puedo llegar más bien a quedar mal entonces en eso sí hay que tener mucho mucho cuidado hay que evaluar los pros y los contras eso es muy importante excelente muchas gracias ¿te parece si hacemos una más y cerramos? claro que sí con todo gusto genial bueno por acá nos preguntan una una consulta respecto a las pruebas psicométricas ahora incluso vos hiciste alusión durante la la charla y nos dicen lo siguiente en algunas empresas se utilizan como un primer filtro y casi definitivo las pruebas psicométricas dicen que no hay respuestas buenas ni malas pero si fuera así entonces ¿por qué se fallan dichas pruebas y en el proceso y el proceso de reclutamiento no continúa? ok en esto hay todo un tema de fondo que es bien 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 complicado y prefiero no referirme a lo que yo pienso porque si no mis amigos psicólogos me guinda y tengo muchísimos amigos psicólogos empezando por Ivania yo creo que me guinda si digo algo pero con el tema de las pruebas psicométricas yo en lo personal no lo comparto si bien es cierto son una herramienta que nos puede dar una digamos que una proyección de lo que podría llegar a ser el candidato no son tan reales ¿por qué? porque las pruebas psicométricas siempre se van a ver muy sesgadas dependiendo del estado de ánimo de la persona no lo mismo que usted haga una prueba psicométrica en un estado de euforia o de felicidad o después de la muerte de un familiar muy cercano el resultado se va a ver muy sesgado y se los digo porque yo ya he hecho la prueba aparte que las pruebas psicométricas son pruebas que se hicieron en otros países se trajeron a Costa Rica y se tropicalizaron en Costa Rica entonces con ese tema es bien complejo lo que yo sí les puedo decir es que de esas pruebas lo que se busca es por ejemplo si yo ando buscando un contador yo lo que necesito es una persona que sea supremamente ordenado estructurado y que sea una persona que sea muy introvertida o que sea introvertido ¿verdad? entonces las pruebas psicométricas lo que hacen es que me dan como ese acercamiento y me dicen mira es que esta persona es totalmente extrovertido y esta persona es cero estructurado entonces yo llego y veo la prueba y me dice que es cero estructurado y es supremamente extrovertido para ese puesto muy probablemente no vaya a ser el candidato idóneo entonces básicamente las pruebas psicométricas se hacen como para tener esa referencia entonces por eso es que se descartan al inicio ciertos candidatos ¿verdad? porque el perfil yo me apego a lo que dice el perfil de puesto entonces el perfil de puesto me pide una persona estructurada una persona que sea un poco más introvertida que sea muy ordenado que sea muy metódico entonces yo me voy a basar en lo que dice el perfil entonces por eso es que aplican las pruebas como para poder hacer un primer descarte excelente muchísimas gracias Cristian por tus valiosos aportes también a todas las personas que nos compartieron sus preguntas les agradecemos muchísimo y esperamos que toda esta valiosa información que Cristian ha compartido esta noche con todos y todas ustedes pues les sirva bastante ¿verdad? para poder potencializar todas esas oportunidades laborales y para quienes andan en busca de trabajo para que también pueda ayudarles a lograr encontrar esa ansiada oportunidad de trabajo de parte de la Universidad Castro Carazo queremos también comentarles que a partir de este mes de julio se ha lanzado la nueva bolsa de empleo de la universidad en la cual busca impulsar la empleabilidad de la población de personas estudiantes y egresadas en el chat les estamos compartiendo un enlace para que puedan ingresar a ella y las conozcan es importante mencionarles que esta plataforma está disponible exclusivamente para personas estudiantes y egresadas en este momento sede San José y en los próximos meses vamos a ir incluyendo a la población de las demás sedes regionales si tuvieran alguna consultita también en el área del chat les estamos compartiendo la dirección electrónica empleabilidad arroba castro carazo punto ac punto cr para que nos puedan contactar pues bueno también queremos indicarles que en el chat estamos compartiendo un enlace al que les invitamos a ingresar para que puedan brindarnos sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy de antemano les vamos a agradecer todos sus valiosos aportes y esta noche queremos nuevamente agradecerle a Cristian ha sido un gran honor y sabemos que toda esta información tan importante va a ser de mucha utilidad para muchas personas por eso la Universidad Castro Carazo quiere conferirte el certificado de agradecimiento a Cristian Araya Hernández por su participación como expositor en la charla el éxito en la entrevista laboral actividad realizada el día 27 de julio del año 2021 firma la doctora Eleonora Vadilla Sacks rectora de la Universidad Castro Carazo Cristian muchísimas gracias de verdad que ha sido un placer compartir contigo esta noche muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta y de verdad en lo que yo les pueda colaborar siempre vamos a estar en la mejor disposición y a todos los que estuvieron participando muchísimos éxitos y de verdad bendiciones para todos a todos a các doctor mis nos hagan